Música Música Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran Que ahora vámonos a vernos, vamos a querernos Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Música Y cuando amanecía ya estaba, ya acordándome de ti Y hacía un rato ya, y a partir de ti una ilusión Que me da fuerza a espantar y aprender a vivir Que será el día que, después de respirar Y tengas que mandarme flores Y en esta vía, no, no me parecen iguales Tus labios me parecen lo mismo En cambio a mí me dio por cantar Y en esta vía, no, no, no me parecen iguales No, no me parecen lo mismo Y en esta vía, no, no me parecen lo mismo Y en esta vía, no me parecen lo mismo Que cuando amanecía ya estaba y acordándome de ti Ya, y a un rato ya Y a partir de ti hay una ilusión Que me da forma de andar